¿Te imaginas lo triste sería que pierda haciendo todo lo que hice para llegar acá? No puede, no puede, espérame ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo? Yoko... Yokochon con... Yokochon con un coche morado Y ARIGAMEPLACE con un coche azul ¡Ah! 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 ¡Qué motis insana! Rociota inició la vuelta 3 Para completar la carrera necesita 3 AS BIG GIGI KENDOM DE SERPIA GILLOFLAS GIGI DE DREVIL GG